Hablando Pop es traído a ustedes por OFX Eso es Hablando Pop Desde el estudio con espacio y sin espacio a la vez porque Caramba, aquí ya no se puede caminar Aquí adentro no se puede caminar Y menos un viernes que es el día que estamos grabando esto Hay una fortificación Son una fortificación de madera Cuando tú y yo terminemos aquí yo tengo que montar eso Yo tengo que montar eso ¿Ellos no lo montan? No papi, yo doy el servicio completo Ellos llegan a sentarse y vámonos Y así es, todos los sets yo los monto Los monto, los guardo Es que estamos hablando del set de siempre el lunes De Always Monday Que lo estamos viendo desde aquí Y está la barra, pues obviamente está Cuando tú entras a un estudio de televisión que tú ves el set del otro programa Como medio desmontado, pues así se ve No, yo no voy a estudios de televisión ¿Tú nunca has ido a un canal? Ni a Guapa, ni Telemundo No ¿Nunca, nunca, nunca? No, fui una vez a WIPR En, eso es en En la avenida del presidente de Puerto Rico Ajá Coño, debería acordarme al presidente El único presidente puertorriqueño tiene una calle En la, por la Domenech Ajá Y ahí está el canal 6 Sí, 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 exacto Y yo fui ahí una vez De esos programas de competencia Y debieron haberme puesto a mí Y pusieron a los inteligentes de la escuela Y se murieron en la raya Y yo sabía todas las respuestas ¿De verdad? Claro, porque es que los maestros son unos vagos Sí Son unos vagos Lo que hacen es ver las notas y qué sé yo Y ahí mide inteligencia Cuando se sabe que eso no funciona Se sabe que no funciona Mire a los políticos Mire a sus políticos By the way, Alexa no está con nosotros hoy Está guardándose en su hogar Bueno, aunque quisiera venir Pero está aquí grabando Ella está trabajando Ay, a diablo De manera virtual Alexa, cámbiate ropa Llevas como tres semanas con esa ropa La tenemos ahí Porque es que Estuvo en contacto con alguien Que le dio COVID Y pues por el protocolo Pues se quedó Tiene que hacer la prueba y eso No pudo estar grabando con nosotros Exacto COVID and shit COVID and shit Que volvemos a lo mismo Este ¿Estás diciendo? ¿Dónde fue Lilo? ¿De los políticos mierda? No, no Del canal Cuando fuiste al canal 6 Ah, fui al canal 6 En el programa ese Eras estudiante ¿Qué clase de mierda? Vinimos para acá Ya lo otro fue hace años Ya lo Fíjate, yo pensé que habías visitado No, nunca he ido en el canal de televisión Porque nadie invitaría No sé No, bueno Qué sé yo La gente de la gente Antes iba a ver programas Yo quería ir a ver Pero eso no era nunca Nada Yo fui a ver Sunshine Cuando no tenía que ver nada con esto Fui a ver Sunshine Café En el Café Teatro del Jusco Sí Ahí lo grababan Ahí lo grababan Ajá Y yo fui a verlo allí Y ¿Por qué? Lo ponían en tape Y lo subían Ajá Life to tape Lo que se llama life to tape Ok Ese término todavía continúa Pero ya no hay tape So Ya lo Sunshine Estaba bien Eso estaba cool No, no es que Sunshine Tuvo su momento Lo que pasa es que tú tienes que saber Cuando quitarte Sí Yo creo que Yo hablé con él La semana pasada Ajá Y esta semana lo volví a ver Terminó de grabar Chona La Puerca Asesina 2 La firmó completa Empezamos a hablar Y me dijo Que lo que le falta es Todo el mejor El color Sonido Edición Edición Falta todo, cabrón Pero Ya firmó todo lo que quería Estaba bien contento Me alegro por él Se siente realizado Es la primera vez La película que todo el mundo está esperando Sí, no Eso es Es algo que él quiere hacer Pero se veía feliz, cabrón Como que Él te habló de otras cosas Sí, pues estamos allí guapas Comiendo culo Y de la película habló Te dijo así Estamos comiendo culo guapa Ahora mismo no No, tú sabes qué No creo que estén comiendo mucho culo Sunshine no jugaba gol Mientras todo eso de Francia Sucedió No, no O sea, ni se veía en el campo de golf Además de que estaba firmando la película Sobre Diablo, está cabrón Que todo eso le cayó a la vez Sí, bien cabrón Y eso fue la esposa Fue como buscaba Mujer ¿Qué pasa? Asumo yo que pasé ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Te despedía? Pues ya Pero hicieron todo este reguero Mientras él firmaba la película Cuando no había necesidad Y deseguró los actores en la película Como bien awkward Yo no sé Yo espero que le vaya bien con eso de Chona Porque primero que Él le puso Chona 2 Dijo Chona 2 Maybe tiene otro nombre Porque ¿Quién se acuerda de Chona 1? Tendrá que darle un buen Eso es bien Transmitirla Ponerla en YouTube Por eso va a tener que poner en algún lado Porque hay una generación Que no tiene ni puta idea Que es Chona Pero Alexa va a estar con nosotros En el episodio completo Ah, espérate Ahí le está molestando Tener a Alexa Vamos a sacarla Este No sé ¿Eso es necesario? No, no es necesario Chona 2 Aunque Maybe él ve sus números Tiene una audiencia Él tiene que tener Un core audience Los que todavía dicen Tu manguera Ni manguera Y con la fría Y con la caliente Chona 2 ¿Y cómo él consigue el presupuesto? Maybe una película bien Como las que hacía El gángster No, no Para mismo no te duerma ¿Te acuerdas? No me extrañaría Que ese sea el flow Que sea como cuando El amorado se cayó Y dijo Esto se jodió Esto se jodió Que eran esas películas Eso era una película Pero aquello era una película Bien Bien tirada para televisión Full Pero ¿Y dónde? Sunshine va a llevar Chona 2 al cine Yo entiendo que ese es el Ah, es para cine y todo eso Bueno, yo entiendo Que ese es su Su Que sé yo ¿Y cómo la movería? Como una película De Halloween Por eso es que no entiendo Porque es que Chona parece un sketch largo Este es un sketch Más alargado Yo no me acuerdo De Chona Un lechón que mata a gente Yo ni me Yo tengo como unos flashbacks Ahí La puerca asesina La puerca asesina Pero No sé Yo hubiera esperado Que él Hiciera otra cosa O sea, yo esperaba Que él trajera otro flow Que se inventara Lo que Porque yo pienso Que no es un mal escritor Lo que pasa es que Está quemado Está fundido Coño, es que lleva La vida escribiendo ¿Quién escribe tanto? Roy Sánchez Va a Monde Lo dijo un momento Es un genio Pero está fundido Todas las semanas Tiene que hacer algo Todas las semanas Es normal Toda su vida Ha tenido que hacer algo Todas las semanas Todos los artistas Se queman O sea, eso le pasa A la música Hay gente que tiene Que coger unos breaks Porque ya están quemados O sea, ese cerebro No puede estar tirando éxitos Ahí uno detrás de otro No, no, no Él Está fundido Está fundido Vamos, nos voy a Nos voy a Voy a comparar Este proyecto No, todas las semanas Nosotros estamos No, no, no A veces se nos hace difícil Esta es la semana Que estamos fundidos ¿Sabes? Ahora mismo esta semana Para sacar esto Fue un logro Fundido, fundido Fue un logro Porque tú sabes Fundido rima con fundillo Fundillo es o fundillo Fundillo o fundillo Fundillo El que esté escuchando esto Que no diga Fundillo, fundillo Oye, verdad Es como Fundillo o fundillo Debe ser fondo Es como Y es el fondo De tu cuerpo O al menos El fondo Del sistema digestivo Y fundillo Escriban ahí gente Los que están En el chat En YouTube Y el que también Está escuchando Escribe, escribe Abre tu comentario Sí, sí Estas podcast también O fundillo Intelecto está en podcast By the way En poca Llegó a poca Ya llegó a donde Pues eventualmente Iba a llegar Y donde más La gente lo quería ver O escuchar Escuchar, escuchar, escuchar Yo creo que Intelecto Es un proyecto Que vale la pena Llegó a poca Está el episodio En Historia a través Del lente La muchacha Yanitza Montero Yanitza Montero Es un buen episodio Me dicen que bueno Eso va a arrancamos Con ese Lo interesante va a ser eso Que no lo vas a tirar Como lo tenemos en video No, no Esta semana Sale otro episodio Esto sale lunes En varios días Nuevo intelecto En podcast Búscalo ya En Spotify Sé que está Está chévere Está chévere Porque hay una introducción Antes del episodio Escribe el intelecto A ver Me imagino que la grabaremos Aquí antes de que te vaya El de otro hoy Bueno Cuando te veo Se hace Se hace Está cabrón La vida está difícil Familia Sí, 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 sí Pues El oído intelecto Y lo ve Y entonces Chona la asesina Pues no sé Maybe Yo la veo Si está en streaming Tú sabes que No creo que eso esté en streaming No, pero Ah, eso puede terminar en pantalla O algo así En eventual Sí, eso sí puede terminar ahí Y Transform ¿Por qué? ¿Tú qué lo ves? Ajá ¿Por qué no ha empezado a salir El reguero de películas? Porque el problema a veces Son los contratos Porque todas las películas Que él tiene No necesariamente son de él Él tiene algunas Que él es el director Pero el productor Es el dueño De la película Ok La gente parte De que todas esas películas Son de él Y no No Ah, pero hay algunas de él Sí, sí, hay algunas de él Este Y eso pues tiene que bregar El productor Que es el dueño de la película Que le pagó a Transform Como director Ok Ah, que él a veces Muchas veces escribe Y qué sé yo Y hace el overall Pero no es el dueño De la película No de todas las películas De Transform Son películas Que él es el dueño Yo creo que él es El más adelante Que está Porque está buscando La cuestión de streaming Viene una de Que sale Héctor Que es de un cantante Héctor Rivera Héctor Rivera Ah, Mixtape No, no Que él hace de un cantante Mixtape Benji Este Ah, ya sé cuál tú dices Sí Saber que vamos fumando En la corte Bueno Este año están haciendo Muchos cines Aquí Sí, 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 sí Yo creo que aquí Se está produciendo Hoy en día Más para cine Que lo que se produce Yo conozco Una productora de cine Que no la veía Hace tiempo Y cuando la vi Me dijo que estuvo Seis semanas en Humacao Grabando una película Diablo Seis semanas Yo tengo aquí Uno de los muchachos Que trabaja conmigo Peca Lleva Estamos ahora mismo En agosto Él lleva Tres meses Trabajando en una serie Y creo que le falta Un mes más ¿Estadounidense? Sí Sí Que salió Valiente Hace poco salió De Extra Ajá Lo llamaron Porque ahí estaba La hija de Topima Mary Yo no sabía de ella Hasta que hablaron Y parece que ella Sigue la obra machorra Y invitó a Valiente Ajá Invitó a Valiente A que participara En una producción estadounidense Correcto Una serie De Estados Unidos Y en ese episodio Luis Vigoró y todo Lo que estaba Trabajó con Luis Vigoró Y Draco Y Draco Esa misma Esa misma Y eso es para algo de afuera Eso es una serie De televisión americana Yo pensé que era una anuncia No Es una serie americana Que ya lleva tiempo Esto es un season Nuevo Ah coño Que cool Por los tres Ajá Pero hay Hay par de gente Que está trabajando bastante Mucha gente que yo conozco Están o en series En series de televisión americana O en películas Fantasy Island Fantasy Island Es una serie Que se está haciendo aquí Full Sí Completita ¿Dónde dan esa serie? No empezó Creo que ahora Salió el primer episodio La semana pasada Tengo que averiguar En qué plataforma Esta muchacha Que a mi esposa Le gusta mucho El trabajo de ella ¿Quién? La que a ti no te gusta mucho Su trabajo Roselyn Sánchez ¿Es a ti que no te gusta? Sí Recuerdo que no te gustaba Roselyn Sánchez Pero ella Ella es la cara De Fantasy Island En los anuncios Que he visto Pues se está trabajando Se está trabajando mucho Pero en las producciones De acá No están saliendo Al cine Maybe es que ellos Saben que el cine No está funcionando Bueno Deberían buscar el streaming Porque es una alternativa Muy grande Para todo el cine independiente Pero cómo ponerlo en Vendérselo al mismo pantalla No te va a dar Millones de dólares Pero que es algo Que te de Las películas mueren Cuando salen del cine En el streaming ese Donde están poniéndolo Estando Que tú pagas Y ves el producto Allá adentro Bueno Aquí un muchacho Trató de hacer Un Netflix boricua Pero no recibe el apoyo Ah Te acuerdas Que estaba cogiendo Lo trató Y trató Y trató Pero mantener eso Es una página Que cuesta dinero Y se cayó Y se cayó Porque es que no apoyan Aquí estuvo también Lo de Cine PR Cine Puerto Rico Eso tampoco está Yo no he vuelto Ni a entrar Porque lo que tenía Era cine bien viejo Y no hay nada nuevo Es cuestión de De negociaciones Y pues Si aquí la industria Se une Porque hay un montón De películas de aquí Vamos El cuartito Yo no voy a ver Esa película Nunca aparece Ya se fue del cine ¿Verdad? Claro Y como no hay Donde más verla Pues yo no la podré ver ¿Verdad? Porque si sale del cine Automáticamente la pierde Si alguien quiere ver Este Por ejemplo Antes que cante el gallo Si eso no está en streaming No hay manera de verlo No está en ninguno ¿Verdad? Yo sé que puedes comprar El DVD En libros 787 Es una cosa así Esa es la de Pero está en rebusca Yo creo que hoy en día Casi nadie ya tiene DVD No, no, no ¿Para qué? Bueno, pues si Se va a un huracán Las ve Porque no va a haber Internet No va a haber ni luz Pero llega la luz Primero que el internet Sí, eso es verdad Meses antes Eso es verdad Yo leí para abajo A par de libros Y DVD Y CD Porque es que Yo bajé mucho podcast Yo me puse al día Con muchos podcast Exacto Intelecto Tu nuevo podcast favorito Oye, tengo que Que lo guardé para aquí No quise hablarlo en el Patreon Tengo que confesarte Que me metí A una sala de cine Fiesta al cine Bueno, tengo que arreglarte Este comentario Porque no fue que yo fui Como que Ay, me voy para el cine Hacía calor Hacía calor No, el nene Tiene un plan Un plan de ir a ver Con los amigos Fue a verle su Esa escuadra Aunque la vio conmigo El día antes Pero pues como era Con los amigos Pues se fue para el cine Y merece verse dos veces Que se joda Exacto Este, no tanto Pero bueno Entonces Yo decía Yo dije Yo dije Me voy a meter a ver El de Suicide Squad De nuevo No Déjame ver Que hay aquí Ah, mira Voy a ver The Green Mile The Green Night Puñeta Yo quiero ver Esa película The Green Night Espérate, espérate Pero Ey, ey, ey Es un poema Viejo Se supone que sea lento Tacho, papi Pero es mala No es lento Es lentísimo Sí, es un poema Esto Es un poema Es un poema De dos horas Diez minutos Malo, 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 malo Yo la quiero ver Yo espero que tú Yo espero que es que ya Mi intelecto Está jodido Ah, no, brega No, pero esta película La han alabado A nivel global Créeme que cuando salí Tuve una discusión Conmigo mismo De Gaby, tú no serás Que ya tú te acostumbraste A ver cosas tan rápidas Explosiones Explosiones Es de A24 La película Y ellos por lo regular Son muy buenos En lo que hacen Ellos hicieron el ¿Ya viste Bal? Sí El de Bal Kilmer Sí, pero lo que pasa es que lo de Si acaso hablamos la semana que viene Porque Eso es de A24 también A24 Que Amazon Ellos son Amazon compró A24 A24 son Lo que fue Miramax En un momento dado ¿Lo acaban de comprar o no? Sí, lo compraron Ah, pues ya zumbaron una película Pues Amazon compró eso Y compró un Metro Gordon Mayer Cabrón Amazon está huyendo culo Continúa De Green De Green Night, brother Yo la quiero ver Y sé que es algo que yo puedo Alexa me dijo lo mismo Mamármela Porque ella me llamó Cuando estaba editando el blog Y le dije Acabo de salir del cine De Bill Green Y me dijo lo mismo que tú Ah, yo quiero ver esa película Que se yo Y mi cara Y mi cara Porque me llamó por video Y mi cara fue la misma Que tú ahora contigo Fue como que Yo espero que a usted le guste Más que a mí me gustó Ah, que en cine fuiste Ya lo encontré En plaza Habían cuatro personas en el cine O sea, esa película Es una película comercial Y fue la razón Que más me la impulsó Y que la gente Está hablando bien cabrón De la película Entonces fue de esta película Que Me sentía como mal Como que Esto debería gustarme Pero no me está gustando Pues bien, bien Es que es demasiado 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 lenta Pero me vi Tú necesitabas estar más relax Que en un corrigor En un cine Ahora Ahora mismo que tú dices Que Bueno, yo pienso que tú No la vas a aguantar Dos horas de esa película Tú no la vas a aguantar Ah, pero en casa Por una serie Ah, bueno, porque la paras Mi nueva serie de televisión Pero Porque la ves como serie Pero Sentarte dos horas A verla en el cine A una película Que no pasa nada Oye Tarantino tiene Hateful Eight En serie de televisión En Netflix No sabía esto Y lleva tiempo Sobel dividió Esa película En cuatro episodios Algo así De cincuenta minutos ¿Cuál es esa? La de Que es en la nieve Que son todos unos malos En una caja En un cable Ah, ya, ya Esa película Pues él la convirtió En una serie Larga, pero a mí me encanta No, ahora es más larga Y es una serie Ah, pues coño No sabía Y es un corte de él Esa película Ha tenido tres cortes Que es el corte Original que se da en el cine Después él hizo otro Con Como otro milímetro Otro run Ajá Y la La llevó A algunos lugares En Estados Unidos Y el tercer corte Que es este Que es el El definitivo ¿Y dónde la tiene? Netflix Netflix es exclusivo Ah, Netflix Netflix puso Hateful Eight Como una serie de televisión Y le dio el espacio A Quentin De De hacerla larga Y creo que es que Tiene los tiros Bien largos O sea, que esa película Es lenta Es Quentin Es lenta, sí So, el Landscape Sevin Caron Pues está el tiro Que él grabó Que él grabó Con la cabra Un cojón de rato Serie de TV Y Estoy loco por verla Porque yo vi esa película Una vez en el cine Salió Y no Ciertamente no creo Que es la mejor de él Para mi gusto Pero no era mala Pero es Quentin O sea, es fucking él Él no hace malas películas Él no hace malas películas So, como una serie de TV Tiene que estar más duro todavía De Green Knight No me atrapó No Bueno, no es lo mismo No me atrapó No, pero pensé que me iba a atrapar Chegué a si puedes capear Eso de Inclusive De Hey Full 8 A ver si te gusta Inclusive Me sentí hasta morón Ah Acabó la película Y yo dije Yo la entendí Yo entendí este final No sabemos No sabemos Y pues me gustaría Que ustedes la vieran ¿Verdad? Que los dos la vieran Para poder discutir de ella Pero No, pero yo la puedo ver en Cabrón Aunque yo quisiera ir al cine Yo no Yo no iba a entrar Y créeme que después No, no tengo tiempo Después me di un baño De 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 Sanitizer Después me senté culpable Yo fui al cine Para ver la de Trampo La que ella hace un montón de veces Ah, bueno Pero sí Aquellos Ya ni me acuerdo ¿Cómo se llama esa película? El Carioque El Carioque Cabrón Suelta esa película ¿Qué tú esperas? Es que está Esa sí se puede soltar Sí, pero dice que todavía Faltan unos detalles Faltaba el Toile Sí Y ahora con el Toile A Plus Pero eso no lo vimos nosotros No No lo vimos Hay que volverla a ver Para verla Al antiguo Archie Eso es así Sí, ¿verdad? Porque ya toda esa gente Son flaca Son flacos ahora Y Jan también Y no, no, chacho Papi Jan se sentó aquí La semana pasada El Sly One Prime Es más flaco Más bonito Más elocuente Chacho estaba Delgadito, delgadito Es bello Se ve bello Y anda, pa'l carajo Tengo que dejarle ver Margarita a las 10 de la noche Tengo Mira, estoy un chavo Porque estoy bebiendo Margarita Todos los tics Se joda Frozen Margarita Llego del trabajo Y llego a jodir Frozen Margarita Este es mi momento De victoria Mire, ¿qué tal esto? Es mi momento De victoria Ah, muchachos Qué masacote De película Estamos hablando Del Escuadrón Suicida De James Gunn Que es más Una película De James Gunn Que algo Sí, brother Que se hace A mí me gustan Las películas De James Gunn Aunque A veces se baja el corozo Pero Este Escuadrón Suicida Está bien cabrón Me gustó A mí me gustó mucho Más que la primera Ah, eso sí Por mucho By far Pero aquella es la Tiene unos elementos La Warner Cut Sí, tiene unos elementos Muy buenos O sea, la película Yo creo que Continúa Es secuela de la 1 Está, sí Está entre mis cinco De DC De DC De DC Claro, yo no soy tan Alcoroso como tú En Twitter Diciendo que DC Es lo máximo De la película ¿Quieres discutir eso? Claro, pues no lo es Vamos a discutir ¿Dónde no es mejor? En cine Pero ¿Cuándo Marvel Ha hecho La trilogía de Nolan? ¿De qué? ¿De cómo es que De cabrón? ¿Tú entiendes Que eso es la ¿Tú entiendes que eso? Oye, Marvel Ha hecho Veintipito películas La trilogía de Nolan La trilogía de Nolan Se cayó en el cloche En la última Esa película es un mojón Esa película es un mojón Pues han hecho Una mejor que La del medio Esa película es buena Sí Pero El punto de esto Y la de Snyder también Pero el punto Que tú tienes con DC Tú estás Midiéndola Por cosas aparte Global Marvel te está Trabajando los cines Como te trajo a los cómics Esto no es como Que yo aquí tiro para acá Tiro balas para acá Tiro para acá Y nadie está junto Porque yo creo Que los cómics Son un concepto Tú lees un montón De títulos Pero tú conoces A todo el mundo De aquí y allá Y te gustan ¿Es mejor el personaje? Yo creo que hay Muchos mejores personajes ¿En Marvel? Claro Porque los personajes De DC Son personajes De los 20 Que todo el mundo Tiene cap y canzoncillos Este está loco ¿Y el juguete? Volvemos El punto De los superhéroes Porque Quieto bestia Quieto El punto De los superhéroes Es que pues Son superhéroes Regulares Cuando uno nació Todo el mundo Quería ver superhéroes Con capas Pero Marvel Le dio un giro Interesante Esa cuestión De los superhéroes Pero es que yo No estoy diciendo Que Marvel Es malo No, no Tú dijiste Que DC Es mejor en todo Todo Y en televisión Y en televisión Y en donde único Yo te digo a ti Que DC Parte a Marvel Que nunca he entendido Por qué no Hacen eso mismo En el cine Es en las películas Animadas DC Coge a Marvel Y los clava Pero en televisión No En televisión Que en series Ajá Sí, en series Son mejores también Y en animal Y en los libros También En series De televisión Regular Porque cuando Marvel Se metió Para Netflix Del Devil Es un masacote Pero eso fue Netflix Pero ahorita me dijiste Que Nolan La trilogía de Nolan Ahora no podemos medir A Netflix Del Devil La serie Del Devil De Netflix Es lo mejor Que ha hecho Marvel En toda su historia Por eso En todo Acumula toda esa información Y produjo Del Devil Y está bien cabrón Pero entonces En el cine DC Ha disparado balas Por todos lados Y Marvel Hace el mismo Tiene el mismo rol Con Spider-Man Que ya yo estoy Harto de que me vuelvan A traer otra Spider-Man Pero es porque Marvel no todavía No es propiedad de ellos Es la misma licencia Que hay que seguir Las dos mejores películas De Spider-Man No las hizo Marvel Por eso Pero Spider-Verse Y Spider-Man 2 Sí, yo creo que Estoy de acuerdo No las hizo Marvel Y las dos más mierda No, espérate Amazing Spider-Man 2 Es malita Para mí Las dos de Tom Holland Son las más mierda Sí, yo estoy de acuerdo Porque A mí la primera no me gustó Solo Un anacéfalo Saca a Spider-Man De Nueva York A mí no me gustó ¿Cómo tú vas a sacar A Spider-Man De la ciudad De Nueva York? Era un Iron Man Con Y Iron Man Sustituyendo Al Tío Ben Y a todo ese backstory Cabrón Lo que hicieron Fue mutilar El personaje Y lo cool de él Su Superman Porque Spider-Man Es su Superman Sí, Spider-Man El tope Y el segundo Era Wolverine Y lo eliminaron Y Disney Esto está muy bueno Guardado Lo mataron en la raya Y están jodidos Porque Cabrón Wolverine Bueno Wolverine va a ser Ellos como que Quisieron borrar la historia Y va a ser Lo que viene nuevo ahora Y ese Wolverine Whatever Cabrón Las películas de Spider-Man Son bien malas Tú las ves Y te las disfrutas Y te las gozas Porque es el concepto Marvel Que es bien agradable Para el ojo Pero siéntate Siéntate Cabrón Tenían a Spider-Man En un bus En una guagua Dando vueltas por Europa Sin edificios Que Claje Cabrón Pusieron a Spider-Man En Venecia Que los edificios Tú los brincas A mí De las películas de Marvel Las menos que me gustan Son las de Marvel Son las que la gente No se da cuenta Son las mierdas De películas Estoy de acuerdo contigo Porque yo No gocé con la primera La segunda la vi Como que pues La primera Lo de Michael Keaton Oye Tú la ves Y tú gozas Pero después En esencia Tú dices Espérate Pero esto era de Spider-Man A mí me jodió Siempre la de Spider-Man Que fuera tan fucking Tecnológico en el traje Yo no quería Que estuviera hablándole Un robot Dentro del traje Se supone Que él logra eso Cuando es bien adulto Y ya se graduó Lo está dando ahora Entonces ya dejaba de ser Spider-Man Es un tipo inteligente Es una computadora Que te está ayudando El Friendly Es que De eso vamos A eso vamos A mierda ¿Qué cosa? Que es una porquería Spider-Man No, no Spider-Man es el mejor De Marvel Las películas esas La una y la dos Son dos mierdas De películas Yo sí estoy de acuerdo En que eventualmente Esto va a empezar A seguir La decaer Y decaer Y decaer Porque se van a convertir En lo que le ha pasado A Star Wars Que es un mega negocio Y ya no importa El core Lo que importa Es vender Que eso Ya ya están Ellos pudieron haber cogido Un break Pero decimos Coge el piso Coge el piso Tiene una película Que dice Ok, está buena Por ejemplo A mí Suicide Squad Me gustó Pero tampoco salí Como que Puñete Esta es la mejor película Que haya visto Porque él dice Que es la mejor película Que ha dirigido Todavía yo sigo pensando Que The Guardian of the Galaxy Es la mejor película Que ha hecho el superhéroe A mí me gustó Mucho más The Guardian of the Galaxy La primera La segunda No me gustó un carajo No me gustó tanto La mierda del hombre Este planeta Pero no es mierdosa No es mierda Es que ese es el concepto Ay no Sí yo sé que Eso es a mí raro Pero no Como que no lo transmitió A mí El Escuadrón Suicida Me gustó bastante Cabrón Bastante Cabrón Bastante Bueno a mí no me extraña eso Porque te gusta DC Bastante Sí cuando rifla con la camisa amarilla Demasiadas cosas que Que pusieron Yo pienso que él Sí Trajo mucho Del cómics Quieto bestia Tienes hambre Tienes hambre El Harley Quinn La mejor Harley Quinn que he visto Ha sido esta Ajá pues ahí vamos Tú sabes que Hay mucha gente que critica El pedacito que Harley Está con el presidente Ay papá Yo gocé con ese pedazo Pero dicen que Como que tumba la película Cabrones Esa parte Ahí te establece En la otra película Tratan de ser buena No ella es mala Entonces las flores Eso es delirio Ella está loca Ella mata a ese señor Ahí Habrá lo de las flores En esta película Tú lo entiendes como delirio En la segunda Ajá Exacto Porque esa idea Ya la había trabajado Harley está loca Pero en esa película Versus Prey No está loca No, no, no Es una loquilla Exacto Pero no es loca Ella está loca Estamos hablando De nivel Joker Exacto Es el equivalente Y en ese pedazo Que a mucha gente Les gustó Y que piensan que va Sienten Si tú lo sientes Lo sentiste Que se joda Pero no Porque ellos Cogieron ese pedazo Para establecer O por lo menos Decir, mira Esta muchacha Ella es mala Y está loca Y coge Y lo mata Claro, ese señor Le está dando todo Exacto Literal Y no hace cosas diferentes A lo que hace el Joker Él Cuando tú miras esa escena El concepto tóxico Ajá Está ahí ¿Sabes? Le están dando todo Un solo comentario Cambió todo su parecer Mira cómo la puso Guau, cabrón Tú sí que hiciste arte Ahora tú levaste ese pedazo Que es el pedazo Que menos gusta Pero es el pedazo Oh, para mí fue el mejor pedazo Exacto Primero que baja la intensidad De la película Y está todo el mundo Relax ahí Y tú como que Yo viéndola Yo lo sentí Y después dije No, coño Que Harley está loca Que cool Que tiene que ser Pero mientras pasaba Era como Y una película Tiene que tener Up and down Pero no podemos seguir Por ahí para abajo Lo que pasa es que tú No estuviste en ese episodio Que hablé de Fast Night Odié Fast Night Pero a niveles Tóxicos Y yo de carajo yo estaba Tú no viniste Ese fue el día del episodio Que tú viniste Que estaba Lo di a muerte ¿Sabes? Me cansé De la acción ¿Sabes? Tú puedes cansar Una mierda Pero hermano Es que Ya te ofenden Pensando en que Tú puedes aceptar Todo lo que te tire La película Es una mierda Una mierda Tú vas a ver superhéroes Sabes que vas a ver Embustes Pero en Fast Night Se supone que eran tipos Que corrían en las calles Pero no me quiero meter A Fast Night Porque nos quedamos ahí Este A mí lo que me gustó De esta película Es que tuvo muy buenos De tanto personaje Trabajó los personajes Mejor que cualquier otra película Que tiene menos personajes Aunque Estoy claro Pero Alba y Will Smith Lo que le cambiaron Fue el nombre Pero más o menos El mismo flow Y tú Uno pudiera pensar Que él quería Tener a Will Smith Y no Él quería a Deathstroke A John Magnianello Que ahora ha sido un palo En el medio Porque John Magnianello Tiene una hija Que es Ravenger Creo que Que se toca en Titans Que después ya Ajá Y al principio Él tiene una discusión Con la nena Y qué sé yo Y eso pudiera Es bien claro Pues no era ni Deathstroke El que él quería Él quería Magnianello Sí Por la historia de la hija Y la espada Él estaba quedando con la espada Y una parte aquí Que Idris Como que no tiene pistola Más tiene la pistola Más es más líder Y Pero era No se pudo Funcionaba mejor Si hubiera Sí Y yo entiendo Que al ser Él buscó O que en el catálogo De DC Dijo que ¿Quién puede sustituir A este personaje? No y como el actor Es negro Ambos son negros Ambos son fuertes Will Smith y Idris Elba Tienen algo Y los Él necesitaba Un personaje Pero tuvo que buscar A uno que se parece demasiado Es que los tres son iguales Los personajes Sí, sí, sí Es lo mismo Es lo mismo No importa cuál pusiera Era con el cabrón Era el mismo Tú querías a Will Smith y no pudiste Es como tú añades a Marvel La Despull Y es la misma mierda Exacto Es lo mismo Es la misma mierda Es que se parece Se parece hasta la careta Como Idris Era inevitable ¿Tú querías a Will? ¿Sabes qué? Viste a Puerto Rico Viste los momentos de Puerto Rico Vi los edificios coloniales Pero no sé qué era aquí Es Puerto Rico Es Puerto Rico Todos eran aquí Lo que se hizo colonial Fue aquí en Puerto Rico Sí, no en Panamá No Fue en Puerto Rico Todos eran acá Sí, pero el área colonial No lo notas Automáticos Yo he visto esa calle antes Sí, pero no sé Pero era el equipo B O algo así grabando ¿Verdad? Sí, claro Los actores no vinieron para acá No, probablemente los actores Ni James No, yo creo que los pedacitos De salieron los actores Era un set Sí, porque James Gunn No tiene que venir para eso Ya tienen el Second Crew Mara, no sé si es A mí me gustó Mucho Me gustó también el Sly Que era el tiburón Ah, papi Es que ese personaje Ese personaje Ha seguido mejorando Porque King Shark A mí siempre me ha gustado Pero cuando se han ido A este Como en la serie Harley Quinn Ahí hay un King Shark Ahí hay un King Shark Ese King Shark Es más fun Que el King Shark De Flash El de Flash Fue la reintroducción Claro, porque En teoría Ese personaje Estaba muerto No, y no funciona No Eso es un personaje Que sacaron Para Superboy Ajá Eso lo sacaron Para Superboy De en sí Es como Cabrón Qué raro Es este personaje En los 90 ¿Verdad? En los 90 Y después en la serie De Flash Era como Ya lo dices Ya locos Para el carajo Y lo ponen en TV Que creo que La voz era David Hater Si no me equivoco Y ese Y yo no sé si te acuerdas Pero ese King Shark Se ve a cabrón A mí me gustó Sí, para TV Al igual que Que el otro Que está más la misma El mono Groot Groot ¿Sabes? Groot es así Sí, sí, sí No Groot Gorilla Groot Gorilla Groot Que eso es algo En el cine Sí Groot City Sí Algo así se llama La ciudad Groot Que es Wakanda De DC Eh, que le guajas Pero en vez Son monos Gorilas Es gorilas Con tecnología Y no son brutos Y la cuestión Cabrón Todo es copiado Marble y DC Se están copiando Wakanda existe Gorilla City Gorilla City Se llama Gorilla City Sí, hoy estamos bien Porque DC es mejor que Marble Eso está muy bien Y después traen el killer El King Shark En la de Harley Quinn Que es otro Papi Ese está cool también A mí me encanta A mí me encanta Porque A mí me encanta Porque tú lo ves Como que es medio bobo Pero se jampea un humano Sí, se jampea un humano Y después Yo creo que esa es una versión Que vimos aquí Y lo van a traer Al cine Y es como Diablo Y yo Está cabrón No, el personaje está Hijo Es un tiburón Que es un hombre Pero un tiburón Yo creo Yo pienso que el personaje Nahue Él es el MVP Sí La parte que se cae Y el edificio le cae Que yo pienso Y lo van a matar Y el bicho No lo pueden matar A ese cara No lo pueden matar nada Pero tú sabes que Pensé que iba a tener Más fuerza En el Fuerza física Ajá Y de momento lo veía Como que no era tan fuerza Que era que tiene el cuero duro Porque es un tiburón Pero no hay fuerza Y que te puede comer Y te puede comer de una Y cuando yo veía Que había un tipo de pareja Iba a King Shark A comerse Y fue a Star Wars Y se le metió por el ojo Él es el que se mete por el ojo ¿Verdad? Empieza a joderlo por adentro Ahí me gustó Y está No, a la que se le mete por el ojo Es Harley A él Ahí empieza No me acuerdo No me acuerdo Espérate, espérate Estamos hablando de la estrella De la estrella Star Wars Es que ni me acuerdo Yo sé que se mete alguien Pero ya estaban los mostritos esos comiendo Las ratas Llegan después Las ratas Las ratas llegan después Star Wars Se hizo lo que se pudo Porque el concepto está Está demente La única persona que le podía meter mano A ese concepto Definitivamente era él Sí Eso es un villano De 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 la Liga de la Justicia De hecho El primer villano que la Liga de la Justicia Enfrenta Es Star Wars Star Wars llegó a la Tierra Y una a la Liga Y qué sé yo No estaba Superman Ni Batman tampoco ¿Verdad? En la Liga original No, yo creo que no Justice League es un concierto Que se hizo papila con Star Wars Y parece que gustó Y siguió Pero es bien raro Cabrón Y trae en Star Wars Y al final de Star Wars Está cabrón Que él dice Mano, yo lo que quería era Ver las estrellas Seguir flotando Habiendo estrellas Porque ustedes vinieron a joderme A joderme la vida Y estoy encabronado Sí Este Oye, me dijo Empezó Star Wars Empezó Star Wars Y empezó Que DC es mejor Empezó Star Wars Y empezó Titan Cabrón Y Titan estaba Esto es lo de Jason Todd Y Batman Y todo Ey, pónganse para su número La segunda temporada de Titan Ve a la primera Y salta a la tercera Así es lo que hay que hacer Es que DC tiene el potencial Si se pone para lo suyo Pues tan, parece que tan No, es que Ya es hora Coño Que Volvemos No es que entiendo Que son los mejores personas De la vida Como tú tal vez piensas Pero pienso que son personas Que le pueden sacar Un buen provecho No, yo no Lo dice la historia No Este Vamos Vamos a ver Claro Las capitas Si tú eres un superhéroe ¿Por qué carajo Tú te pones una capa? Por el Homoerotismo Eso es lo primero Que va a jalar un malo Para darte cuatro pescosas Te jala por la capa Y te hace así ¿Por qué te pones una capa? Superman no necesita una capa Para volar Agarra la capa a Superman Para que vea lo que te va a pasar Tú sabes que no la necesitas Wonder Woman no tiene capa Pues Pero me sacaste una Batman tiene capa Robin tiene capa Superman tiene capa Más ninguno tiene, Gaby Man Hunter tiene capa Ah, Alien Pero esos son superhéroes Esos son gente Que si tú le agarras la capa Te dan Pero Flash ¿Para qué tienes una capa? Después empezaron a sacar Gente sin capa Flash no tiene Green Arrow no tiene La gente que vino después Este Green Arrow, Flash Green Lantern Ninguno tiene Así que Ay, que ahí está En el Suicide Squad Nadie tiene, ¿verdad? Porque gracias a Dios Porque se ven pendejos Con una capa Tú de verdad piensas Las capas nos gustaban A los nenes Pero si tú las analizas Como concepto ¿Por qué te pones una capa? O sea, vamos Vamos a hablar de las capas De todas las capas Capas que yo digo Coño, le brega el concepto Es Batman Y Ay, yo iba a decir Ghost Rider Pero no es Ghost Rider Moon Moon Knight Moon Knight Son personajes que se ven cabrones Con las capas Tú le quitas la capa Y el personaje Eso es nada más Bueno, hay otros Que falta de respeto Hay otros Pero yo pienso que son De los que a más Que falta de respeto Ajá, dame Dame otro Que tú piensas Que la capa Se ve bien cabrona Dime pues Si este es el momento Spawn Spawn es verdad Spawn también Pero está viva la capa Pero en el de DC Yo me quedé en DC Ah, bueno Moon Knight Es de Marvel Tú dices Moon Knight Y los demás ¿Quién caral es Moon Knight? Porque ustedes son unos losers Pero ya mismo vas a saber De que estamos hablando Es Keanu No, no Jason Isaac No, no Oscar Isaac Oscar Isaac Oscar Isaac Oscar Isaac Que va a ser el Moon Knight Este Vamos Que es un Batman Copiado de Sí, pero ahora La medio La medio Como una mitología Egipcia Y van a bregar Y creo que van a bregar Con las diferentes Personalidades Sí, el Water Inspector Algo así es el nombre Sí, exacto Un montón de Moon Knight En la cabeza Más Koshu Koshu O algo así Que es el dios este Que él Como calaba Que es algo de los egipcios Si se dan por ahí Pues está bien bellado Está bien cabrón Moon Knight En papel Se ve bien cabrón Sí, sí Y la historia La historia Está dura Todo está bueno Igual que Spawn Y en televisión Eso va a ser Televisión Moon Knight ¿Verdad? Sí, va para Para Disney Plus ¿Será? Sí No, para Ulu Yo no sé Va a estar súper cabrón Porque vamos a pasarla En cabrón Pero vamos Yo pienso que Que no sé Yo pienso que son Tienen que seguir apretando Y van Y veras Viste The Last of Us Voy por el tercer episodio La estoy viendo como Ah, porque la está Entiendo por pedazos Pero no hablemos de ella Hasta que la termine Porque se calla al final No, no, no Quiero hablar contigo Cuando la termine Siento que es lo que es Que es comedia francesa Sí La gente no la entiende No la van a entender Los gringos ven eso Y revisen eso Creo que Juanma Fue que me dice Que la criticó fuertemente Y yo dije Puedo entender Por qué la criticaste Porque es comedia No la entienden No la vas a entender nunca Porque es comedia francesa No la van a entender Sabe Tú sabes que yo Perdona que te interrumpa Otra vez Estaba escuchando Un podcast argentino De DC Donde Acribillan Todos los chistes Y punchlines De Suicide Squad Y lo dicen Esa comedia Estadounidense Yo no la entiendo Es una mierda Cada chiste que tú viste En Suicide Squad Que algunos buenos Otros no En Argentina Por lo menos Eso es una mierda Porque esa no es La comedia de ellos Y yo creo que Yo creo que eso Es un factor mundial O sea los gringos Nada más se ríen De su mierda De la Sí, sí, sí Porque es que La comedia gringa Es mala Es bien mala Entonces esta película Francesa ¿Por qué hay tantos Estadounidenses Bien malas Hablando Todo el mundo hablando Estúpidos De a los que son Unos monstruos En la comedia Sí, sí, sí Ay miren Mames en Pues esta se nota Que es algo Bien francés Cabrón Es bien francés Bien francés Bien francés Está la película De Jean-Claude Van Damme Que no podemos Hablar de ella Hasta que se termine Esto es la parte Que se une El hijo La muchacha Y John Que esa que Logra rescatar En la parte Que van en un carro Y Van Damme guía El carro En el otro asiento Cabrón Ya Nada más con eso Si te dejas llevar Si te dejas llevar Cabrón Guían el carro Acostado Y Van Damme Si tú ves la película Viendo una película Francesa Vas a disfrutándela Si vas buscando Una película Americana No Es una de miel Chacho Te jodiste Cabrón El hijo de Van Damme Que nunca lleva Estándale Es el que tira los cambios Y acelerar Y Van Damme maneja Cabrón y Van Damme Cada Cada corte de cámara Es otro personaje Si Si Pero se parece Entonces Si Pues por eso Termina la chico Termina la pavela Para mí está bien La voy a acabar La voy a acabar Bueno Hoy es un episodio Que yo no voy a tirar Ningún tipo de De corte De esto Nos vamos directo Por esta Que terminemos Si Yo no voy a tirar Secciones ni nada No No Esto es otro Otro Patreon Esto va a ser Como un Patreon Vamos a seguir hablando Por ahí No voy a tirar Para que Porque esto Por poco Ni sale Esto se para Ni por poco Ni sale Mi estomago Está boicoteando Sabotea Sabotaje Sabotaje Estomacal Oye Mano Esta es la razón Porque son Cosas así Que hemos visto Y cosas que no se han terminado ¿Viste el primer episodio De esto? De What If No Creo que es bueno Si Ahora digo yo Si Marvel Cogiera esa línea Para muchas cosas Sería mejor Si Pero para cine Tú dices Mano A mí siempre me gustó El personaje de Carter Peggy Carter Me gustaba La serie a mí me gustaba A mí me gusta La actriz Ah no La actriz Ella es Perfección Ella es Hermosa Hayley Atwell Ella es hermosa Ella es Perfección Es un éxito Y es actriz Pues si a eso tú le añades Que tenga los poderes De Capitán América Es más perfección Pero no es Captain Britain Sí Ella es Captain Britain Que nunca Cuando terminé el estudio Y yo ¿Por qué Es británica Aquí ¿En dónde? En la Ella es británica En la película Por eso Pero si los soldados Son americanos Como que no entendía Porque ¿En la segunda guerra mundial? Sí Lo mismo La historia de Capitán América Maybe Ah bueno Hicieron un Super Soldier Británico Ah Es que tienes que ver Tengo que verla Tengo verdad Sí Exacto Pero pienso que Pero ese personaje existe Capitán No yo sé Pero es un hombre Es un hombre Este Pero aquí se llama Se llama Capitán ¿Cómo se llama allá? Ben Eh Bueno No es el apellido Carter Captain Carter Sí que se llama El personaje En la Pero Está A mí me encantó El episodio Ese episodio A mí me encantó Pienso que La manera en que Trabajaron la acción Como mueve la historia La animación Está muy buena Muy 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 buena Me imagino Me imagino Tengo que verlo De verdad De verdad Que yo dije Contra Esto promete Sí Tal vez me dieron El mejor episodio Y lo que viene Después por ahí Para esa sordia No tiene que haber Un par de conceptos Bien cool Pero Yo gocé Con este primer episodio Y creo que Lo he dicho demasiado Ya que me gustó mucho Sí Entonces de ese mismo día Tú vienes y sometes Que decir mejor Pues tal vez me dolió Más todavía Tal vez fue eso Pero Yo no digo que Marble es una mierda No no Tú dices que Esta gente es mejor Una mierda Es otro podcast Que hay por ahí Pero Marble no Vamos a traer Esas cosas Vamos a traer Vamos a traer Eso a la rueda Tú quieres subir los números Sí ¿Quieres subir los números? Esa es la manera Esa es la manera Esa es la manera Esa es la manera De la guerra La gente le encanta la guerra Vengo a hablar mal De otra gente Y ya Y ya Eso es Aunque me sea indiferente Oye me está pasando Con algunos podcast No con intelecto Que me Que está en podcast Búsquenlo Eh Que estoy como que Patinando en el cloche ¿Con qué? Con algunos podcast Que estoy Que escucho Como que Ah pues brincamos A la sesión ¿Tienes más televisión O ahora estamos en podcast? Este Este es el episodio Sin transiciones No vamos a hablar de podcast Y esto ya casi Lo que le queda es nada Sí Mira Descubrí Ajá Los de Real Dictators Tienen ahora Ah yo sé ¿Cuál tú vas a decir? El de History El de History Tienen Short History of El La misma Nivel de producción De Real Dictators Pero En un episodio Cuentan una historia El primero es de los gladiadores Gaby Ponga Ponga Furiosa Y te explican Espartaco Esa rebelión Ah que cool El concepto de un gladiador Que está bien cabrón No hay ningún tipo de prestigio Es bien malo Son esclavos La pasan súper mal Y el segundo episodio De la De Cuba De la De la crisis de los misiles Ajá No lo he escuchado No lo he escuchado Cuba Misiles Rusia Estados Unidos I'm in Motherfucker I'm in Eh Short History of Igual de bueno Y Y lo recomiendo Hablé de Real Dictator En el podcast De El hermano Erick Rodríguez Ajá Y No dije Que se llama Real Dictator Y empezaron a preguntarle Y yo creo que Una de las oyentes Del podcast Me escribió ¿Qué es? Para ella ponerlo No sé si fue Verónica Es posible Real Dictator Se llama A veces la hemos hablado Muchas veces Sí Aquí se habló Aquí escuché otro podcast Que se llama Demasiada Grasa Ajá Cabrones Yo miraba el reloj A ver cuándo caras Iban a hablar de tenis Sí ¿Qué episodio viste? El de Normando Y yo hacía así Ah no Porque el de Normando Se fue a Normando Sí Y yo hacía La verdad es que Es el de Normando Porque le di Suscríbete Y que saliera Así porque ese es el más visto Ahora mismo Ese y el de Pamela Hacía así Y el de Pamela Fíjate El de Pamela Noa y el de cine Ajá Fueron dos episodios De tenis Que fueron de tenis Porque fueron hablando con Pero al tener a Normando Aquí presencial Se fue por otro lado Ah pues eso me pasó En Ya yo iba a decir Cabrón Hablan de tenis Porque Pamela También es que Normando No es Sneakerhead No Pamela si lo era Bueno pero Y el de Este muchacho del cine Que se me dijo el nombre De ahora Este Del crítico Este No Juanma El otro Que era de primera hora Mario Alegre Mario Alegre Vino para acá No no Ellos hicieron cuando Acuérdate que ellos Estaban haciendo lo virtual Ok Y entonces en ese episodio Hablaban de tenis Que eran famosas en películas Ok Y ese episodio quedó bien bueno Porque pasó lo que tú estás diciendo Ah pues El enfoque fue el tenis Ah Aquí el tenis lo presencial No sé Ah pues yo tuve Yo tuve aquí como que No fue No es el mejor episodio Para empezar Si te Si quieres Ah pues escuché El peor episodio Es para que vean Que aunque traigas Al big name Moriste en la raya Si porque se te puede ir El episodio Por otro lado No chacho Estaban haciéndose Al principio Era una La tiraera Con lo del kiss cam Y todo lo jodido Que ciertamente Eso es promo Para ti mismo O sea Tenían Y yo diablo Esta gente aquí ¿Cómo es que le llaman En movie toilet? Los Los que Los que Se los A ellos mismos Se lo maman A ellos mismos Exacto Si yo me dejo llevar Por ese episodio Demasiada grasa I'm sorry Friends No vas más No 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 Porque era too much Porque yo a veces Tú y yo Pues no los mamamos Que se yo No salí en el podcast De esto Así yo hice Pero era too much Era too much Ya Cabrón En todos los juegos De enviar Hay un kiss cam Que no se besa a nadie Claro claro No es como que Y después decían No nosotros sabíamos Que si no nos besábamos Era más promo Es más Ok Ya Ya Y era too much Seguían Y yo Pero y las tenis Y las tenis Y las tenis Creo que al final Se habla de tenis Pero no Luego el episodio Que grabaron después Que fue el que salió de eso Fue todo tenis Me 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 encontré con eso Y lo Lo sentí chocante Si Tal vez tienes que Ver otro de los De los de tenis Porque es que es eso Es que vamos Escucho uno más y ya Está duro Está duro Hablar 40 minutos De tenis también No No está duro Si estás claro Que vas para esa audiencia Nada más Pero si quieres Si quieres abarcar más Está jodido Si quieres tener un poco Si tú quieres hacer Siempre el lunes otra vez Y vas a hablar de tenis Un chispito Siempre el lunes De una Y ya Cabrón Demasiada grasa Yo voy a las tenis Si me encuentro con ese pedazo Eso yo Y tú me explicaste Porque te tengo como recurso Pero si no lo vas a hacer de tenis Y es un pedacito Como que Un hook Como hablando pop Que ya se habla mucha mierda Y al final te metes un par de cositas Pues Sé claro Con la audiencia Y demasiada grasa No es de tenis Se habla de tenis Pero no es de tenis Ellos Quieren Sentí que era un poco normal Sí, no Pero Fue que ese episodio Si ese episodio específico O sea Sí Pues no te puedo juzgar Y te lo sé Porque pues como he visto otros Sí Porque hablan mucho de tenis Inclusive yo no soy Eso me lo perdí Yo no soy cinéfilo O cinéfilo O sneakerhead Y muchas veces me pierdo Porque ellos van a Los tenis que a todo el mundo le gustan Los que pagan 5 mil pesos 20 mil Lo hice Lo hice mal No, no, no De hecho Fui Fui a Tú hacías falta Porque es de calidad Y me encontré con una Porque ese fue el primero que viste Que No, no, no Lo escuché Lo escuché No lo vi Ah Y peor Que lo que hacía yo ¿Cuándo ganas de tenis? ¿Cuándo? Pues tienes Fucking kiss cam No tiene que ver nada con tenis Sí Fue un episodio que no fue de tenis Es verdad Tienes mucha razón Y sentí que están tirando Para tener un poco de variedad Este Es verdad Que yo sé lo mismo ¿Verdad? Sufrimos de esa mierda Pero no Pero es que nosotros Nosotros siempre estuvimos claro Exacto A ver, nosotros nunca Yo no quería que este show fuera De que teníamos que ir a correr A ver el estreno Y hablar del estreno Porque es todo el mundo Que hace de esto Hace lo mismo Exacto Salió suyo ese squad Todo el mundo Habló de suyo ese squad Todo el mundo Tiró un post De que me gusta Ahora todo el mundo Está tirando los posts en inglés Todo el mundo Eso es otra cosa Vamos a estar una hora aquí hablando Sí, ese gimmick Gente, por favor Creo que en esta Te las tengo que dar a la gente De Movi Toilet Porque la gente de Movi Toilet Habló de eso Y yo decía Ah, tú estás en el Patreon Yo estoy Yo todos los Patreons Los apoyo Estamos en el Patreon del Toilet Yo estoy en el Estoy en el de Geek También Me quiero meter la S también Eh Coño, gente Los posts en inglés Yo se lo acepto a los caballitos Que ya han viajado Y han estado allá O sea Juanma puede hacerlo Estoy viendo mucha gente Que yo sigo Ajá Me dio vergüenza ajena Juanma lo puede hacer Claro, claro El va allá Pero te hace un periódico Este Cine Express Que es otro que ha viajado Y qué sé yo O sea, él tiene audiencia en inglés Y está verified Pero papi Hay un par de gente que escribió Pero buscando el like Pero fue O sea, se veía que como que Y no se llevaron ni mi like No Y fue como que No hagan eso, mano Sabes Ah, no Que la audiencia no tuya No es nada en inglés Cabrón, eso es Este diálogo es bien Movi Toilet Pero Es un problema Porque es que tienen la razón Pero Será algo porque somos colonia Porque tú no Yo no veo a los de los otros países Haciendo esa mierda Tú ves un español diciendo Déjame hacerle Inclusive El tweet en francés Una de las cosas que más me gusta a mí Coño, es verdad que yo estoy cabrón con los nombres El que está en Facebook Que habla de muchos cómics y eso Este No ¿De aquí de Puerto Rico? El otro El Ah, carajo ¿Dónde está, güey? En todos lados Pero su fuerte es Facebook Y hace muchos posts ¿Tú lo conoces? Este Que es cristiano Yo soy cristiano Sí, chico Pero tú sabes quién yo digo No sé Perdóname Se me olvidó el nombre de él Que es cristiano Y hace posts en Facebook Yo no sé quién Y habla de cómics Y habla de películas De series John Amaury No sé cómo Ahora se me fue el nombre del programa de él Bendito Se me acaba de ir Pero por completo Que una cosa que él dijo fue Que él cambió palabras en español Para abarcar más gente latinoamericana Ajá Y yo pienso que eso está bien Eso está bien Porque tú estás hablando en español Y estás hablando para Ah, sí, sí, sí Butaca en medio Eh, Dios santo Butaca Butaca Ese caballo Ese caballo Su pensamiento fue Ok Si yo hablo en español Puedo abarcar más gente Que habla en español Latinoamericanos Que piensen como nosotros Pero esta cuestión De dispararle en inglés Para ver si tú Para el like Para el like Porque vieron que Ryan Reynolds Está dando like al garete A ver Chente estuvo con Ryan Reynolds En México Exacto A ver A esos son Gol de vida Que tú dices Porque yo estuve aquí Porque me invitaron Para la película Y estoy con el tipo aquí Y a Chente estoy seguro Que le pagaron Para lo de Folga Y pagaron Claro Porque ya Jamás ninguno Jamás ninguno de ustedes Le pagaron Para que sepan A Chente le pagaron Bastante Y le mandaron En la misma cajita Que todo el mundo fronteó No, pero Y un Tiene que ser un dron De dinero Le mandaron hasta La corbata De Ryan Reynolds So Iba a decir Que se llenan A respetar Sí, chicos No caigan Por el regalito Que le da El regalito Está cool Y yo sé Que la mención Está chévere Eso es parte Si te dan un regal Que si yo Claro Tú lo mencionas Lo menos que puedes hacer Es mencionarlo Esto está bien cool Pero Pero menciona el español Ay, cabrón Sí Por favor, hermano Porque de verdad Que no me gusta Tuve mucha vergüenza ajena Viendo gente Viendo gente que aprecio Que se fueron En esa línea Fue como que No, no No entras ahí Entras ahí ¿Sabes? Vamos Nosotros ¿Tú crees que nosotros No perdemos invitaciones Por decir que preferimos El streaming al cine? Pero yo creo que Tenemos que ser Lo más reales posible ¿Sabes? No tienen que trabajar No las peleamos Porque ni las hacen Exacto Ni las hacen Este Es más No nos dan Ni la alternativa Para elegir Si vamos o no vamos No nos dicen Si queremos Vamos Yo soy de las personas Que La gran razón Por que me gusta El streaming Es porque yo Controlo mi tiempo ¿Sabes? Eso es de la Lo mayor que tiene eso Y esta cuestión De que la premier Que te van a enviar Para que te den La cajita de regalitos A las nueve de la mañana De un lunes O un martes Honestamente Me gustaría ¿Qué? La cajita Y todo eso Pues claro que sí Yo no tengo problema Que me la envíen Yo no tengo Porque eventualmente Vamos a hablar De la película Yo gozo Pero nunca hablando Pues fue el gol De lograr eso Y más nada Era sentarnos A hablar Cultura popular De que nos envíen La caja de promoción Coño pues está cool Y vamos a hablar De tenis Se va a aceptar Vamos a hablar De tenis ya Pues yo no Yo pienso Que Que no se caigan Por el Por el Por el regalo Oh bueno Si vas a empezar A hacer tú en inglés Consistencia Caballo Vamos Esta semana Quiero ver El de la que hayas visto ¿Qué película De la que hayas visto? Paul Guy Ah pero ese es el que hicieron En inglés Ah que las vieron bien Antes Este PSU y SISQUAD Que hablaran en inglés Es que le hicieron en inglés Tú sabes Yo pienso que no sé ¿Qué más viene por ahí? Vienen más películas Yo primero no lo hago Porque haría el papelón De la vida Hablando en inglés Eso está el translate Papito Ya lo Pero es que estuvo Ok En contexto Para la gente Que se llama Las personas que siguen cine Con fervor Con fuerza Y los invitan a ver películas Antes de tiempo Que se yo Empezaron a hacer sus comentarios De la película Pero en inglés En sus redes sociales Y fue súper weird Porque era ¿Y de dónde viene esto? A ver si toda tu audiencia Es en español Hispanoparlante What the fuck? Y era porque Ryan Reynolds y Jackie Estaban dándole like A casi todo lo que salía Y querían como que buscar Esa validación Pero es que ¿Para qué? ¿Verdad? No hay explicaciones Como todo el mundo Se movitó Y le trajo esto A mí me dio like Este Este hombre En un comentario mío ¿Quién? Ah, coño Estoy peor que nunca Ah, y el director Este Que se iba a morir Que el gordito Que ahora está flaco Kevin Smith Kevin Smith La verdad que tú eres un caballo Sacando de estas mierdas mías Que me quedo en el limbo Llegué, llegué Kevin Smith Le dio like a un comentario Que yo hice Comentario en español Kevin Smith En Twitter A mí hace un montón de años Kevin Smith me escribió ¿Eh? Porque yo dije Diablo Esto fue ese tiempo Yo no lo subí a Instagram No, no Yo leí el Guardian Devil De Kevin Smith Antes de que No, esto fue hace años Cabrón Yo leí Guardian Devil Y de diablo Este libro está Hijo de puta Y lo tagué a él Y a Paul Meari Y a No me acuerdo de la otra hora Y él me escribió Coño, cabrón Lo leíste Que cabrón Porque el libro Tuve un high Ya había bajado Mano, duro Como que sí El libro está bien bellaco Y yo sí, cabrón Guardian Devil Fue cuando Marvel Comics Despuntó Y comió culo Como por 15 años Y de ahí salieron las películas Y empezó con Kevin Smith El que subestima a Kevin Smith Está mal Está mal El tipo está haciendo Ya él está tirado para atrás Y lo que hace es fumar jebra con los manos Y producir una película Pendejase Exacto For fun Pero Hay gente que te puede trazar De hecho Si nos sentamos te lo hago Que todo este éxito en el cine Viene de Kevin Smith La gran mayoría Con Joe Quesada Joe Quesada Kevin Smith y Palmiari Era lo que estaba en el libro Él transformó mucho la escritura De muchos cómics Daredevil El Guardian Devil Era Kevin escribía Quesada y Palmiari Que son dos hijos de bestias En el arte Y en cuestión Maybe Palmiari ayudaba también a escribir Porque él escribe Hicieron Guardian Devil Que es una historia de Marvel Knights Que es una imprint Que se le dio a Quesada En una esquinita Dentro de la oficina de Marvel Cuando estaban quebrando Y partieron tan cabrón Que salvaron la compañía Y a Quesada lo ponen de editor y jefe Ahí él pone a Bendis Y a un montón Una compañía que estaba jodida Jodidísima Y se lo dan Quesada hijo de cubano Él es un cubano Y puso Marvel Papi las historias Todo lo que está en el cine Ahí empezó Tuvo tan cabrón En la revolución En los cómics Que lo mueven a él A Bendis A todo el mundo A ayudar a hacer Iron Man Tuvo tan cabrón Que a Quesada lo sacan De editor y jefe Y lo ponen Y cabrón Tú vas a estar como que Detrás de Falli Diciendo lo que hay que hacer En el Marvel Universe de cine Y sigue en ese puesto Y todo empezó Porque Kevin Smith dijo Pacho vamos a hacer Una historia de Daredevil Que se joda Y mato Tú la lees ahora Y hay cómics mejores ahora Porque pues Evoluciona la escritura Claro Guardian Devil está Que como Él mató A la rubia Que sale en la serie De Daredevil Él la mató Ahí la matan Y sale la mamá De Daredevil Guardian Devil está muy bueno Capeado si quiere Y de igual manera Vamos a darle gracias Ahora a toda la gente Que en el Super Chat Nos tiran semana tras semana Sus par de pesitos Aquí Mario Eliel Vero Jerry Jesús Y Yarixa Súper agradecidos Por tratarnos bien Y decir que Le gusta lo que hacemos Y nos tiran algo Este ¿Tú tienes algo más Que decir aquí? No Del Super Chat Gracias Si hay algún otro tema Que vas a tocar Ah DreamTierre saltó Un tema nuevo Se llama The Alien Salió hoy mismo viernes Que fue el día que grabamos esto Nueve minutos De puro masagote Progressive Metal Que es la La música que más a mí me gusta No hay mucho que abundar Porque pues Me gusta demasiado Pero Ahí hay música nueva De mi banda favorita So si te interesa Darle la oportunidad Ahí Ahí tienen break De algo contemporáneo De ellos De ahora Del 2021 Ya Ya está Vamos a decir Las redes Alexa La doctora Gillinghal Ella es la doctora Gillinghal En No Alexa Gillinghal En Twitter Y Alexa Gillinghal En Instagram Instagram Correcto Yo soy Juan Genieves En Twitter Y en Instagram Es Live One Reviews YouTube es Live One Y en Podcast Yo no sé Hay que escribir el nombre Del podcast Si ahí aparece Pues Escribes Intelecto Y ahí tienes El podcast Por mi parte Hablando24Fran En todas las redes sociales Hablando Pop Está en Instagram GW5 En todas las redes sociales Y Recuerden Que tenemos El merch Del pop Busquen Las camisas De Hablando En Hablando Pop Tenemos la frase Que Sly Ha puesto Popular aquí Cuando le habla A la cámara La cámara de hoy ¡Cabrón! Estamos solitos hoy En el estudio Literalmente No tenemos a nadie Por eso el tiro fue Este mismo Esto fue como un episodio Un poquito diferente Teníamos que Queríamos sacarlo No dejarlo ustedes Sin el episodio Y por eso No hay mucho adorno Esto fue poquín parío Se suponía Me levantaron a las 8 Me levantaron a las 9 y cuarto Sí Y mire yo ¡Qué rico puñata! La vida está dura ¡Ea! Estoy tarde Y llegamos aquí Estamos en Photofinix Ya mismo Sly Se tiene que ir a A trabajar Ay yo cerré Yo salí a las 9 Para estar acá Es que es duro Es duro Es duro Por eso Esto fue Tú sabes Esto fue ¿Cómo le llaman Cuando tú Te sientas con una guitarra? Jamia Ajá Esto fue como un Jamming De Blastopop Sí Sí Esto fue Unplug Fue A ver más Gracias por Por estar En este final del episodio Estuviste bastante tiempo En el chat Y comentando Se aprecia mucho Ah quería decirle esto Ya lo dije al final Maybe no tiene valor Ramón Clemente Exjugador de la selección nacional De Puerto Rico Juega en los piratas De quebradilla Ahora mismo Él en Twitter Llevaba tiempo Diciendo que quiere ayudar I want to help Él habla en inglés Pero es puertorriqueño Quiero ayudar Quiero ayudar Quiero ayudar Esta semana pasada Pues esto sale el lunes Llevó a un corrido de niños Junto a Renaldo Balkman Y otras personas Que coordinaron la cuestión Puedo dar el detalle Puedo fallar Creo que son Niños sin padres Que están en estas casas Que se yo Ajá Que no quiero abundar Pues no No quiero meter la pata Los llevó Él quería hacer esto Cabrón de corazón Llevó un corrido de nene Con Renaldo Balkman Que es otro puertorriqueño Extranjero En inglés también A ver Space Jam 2 Oh que cool Y son boricuas Pero no son Quartz de la isla Y vienen acá Cabrón Y quieren ayudar Mucha gente en las canchas Los trata mal Y a Balkman Es uno que Balkman es de flaco Le tiran bien caro Porque tiene una actitud Llevaron los nenes Y puso una foto Nada más Porque él estaba Demasiado de contento Ramón Clemente Ramón Coño Gracias Brother Eso está super cool Eso está bien Que eso lo puede hacer Cualquiera Al contrario Yo creo que tú sabes Que tú dices Que no tiene relevancia Que el comentario Era pero muy Es un comentario Muy bueno para terminar Cuando venía de camino Que lo quería decir Acuérdate de Ramón Porque lo que él hizo Ramón Clemente Lo que hizo Eso es grande Cabrón Grande Y después le escribió Con coño Me gustó Space Jam No está tan mal Y qué sé yo Y dijo que tiene hambre De ayudar Él quiere ayudarle En Puerto Rico Muy bien Y ese es esto Bueno para una persona Que hace un montón De chavos Eso no es nada Pero mucha gente más Pudiera hacer Cuestioncitas como esa Pero esos jugadores Están libres Ellos juegan en el torneo Actor de básquetbol Y en su tiempo libre En una isla caribeña Tú sabes que es beber Ir a la playa Y pasarla Pasarla cabrón Claro Y sacaron una tarde Para hacer eso Y yo me quedé Bien sorprendido Y les agradezco ¿Verdad? No soy yo Los niños son los Pero me quedé Wow Debe haber más ayudas así De verdad que sí Este bueno Dicho eso Estamos todos Terminamos por el día de hoy Nos vemos la semana que viene Bye 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 Esto es Hablando ¿Qué vamos a ir a la tarde? Andamos Da A la tarde ¿Qué vamos a ir a la tarde? Gracias.